Música Cada día me levanto, cada día y te adoro Tú eres grande, tú eres lindo, eres bueno, yo te llamo Me amaste, me llevaste todo tu amor, tu luz Mi cara es hoy, no sale más de nuevo, que el corredor todo es tuyo Tú eres mi respira, la razón porque en vivo yo es tuyo Y todos mis sueños te lo entrego a ti, Señor Tú eres mi respira, la razón porque en vivo yo es tuyo Y toda mi vida en vivo yo es tuyo Y toda mi vida en vivo yo es tuyo Me amaste, me llevaste todo tu amor Tú eres mi respira, la razón porque en vivo yo es tuyo Tú eres mi respira, la razón porque en vivo yo es tuyo Y todos mis sueños te lo entrego a ti, Señor Tú eres mi respira, la razón porque en vivo yo es tuyo Y toda mi vida en vivo yo es tuyo Tú eres mi respira, la razón porque en vivo yo es tuyo Y todos mis sueños te lo entrego a ti, Señor Tú eres mi respira, la razón porque en vivo yo es tuyo Tú eres mi respira, la razón porque en vivo yo es tuyo Gracias por ver el video.